La escuadra de la Catlán tuvo su primer partido como local en Arandas, donde luego de los 90 minutos finalizó empatando a dos tantos con el Racing de Veracruz. Fue el pasado sábado por la tarde en la grama de la unidad deportiva Díaz Ordaz, cancha de la Trinca, en dolo correspondiente a la jornada 5 para el grupo 3 de la Serie A de la Liga Premier. Los locales de la Catlán fueron quienes abrieron el marcador al minuto 47 por conducto de Raúl Pérez para ponerse en ventaja en la pizarra con el 1-0, pero 11 minutos después al 58, Jesús Aro empató para el Racing el marcador a 1 por bando. Poco después al 78, Fernando Ramírez le dio a los visitantes la ventaja en el momento en el marcador por 2-1, pero a unos minutos del final al 84, César Colín logró el empate a 2 que sería definitivo en el encuentro. Al final se disputó un punto extreme penaltis que fue para los visitantes por 4 goles a 2. Con este resultado el cuadro alteño de la Catlán llegó a 6 puntos producto de 3 empates y un triunfo con un partido pendiente para ubicarse en el lugar 7 de la clasificación de su sector. Ahora la Catlán se estará preparando durante la semana para su siguiente compromiso, el que corresponde a la jornada 6, donde el próximo viernes a las 7 de la tarde en el estadio municipal Claudio Suárez se estarán enfrentando al conjunto de los faraones en Texcoco, Estado de México, dentro de la actividad del Grupo 3 de la Serie A de la Liga Premier. Para CNT Deportes informó Salvador Gutiérrez.